Y un tema nuevamente del ámbito judicial, bueno de hecho la propia Contraloría General de la República se vio en la necesidad de promover una acción requiriendo una medida cautelar pidiendo auxilio en este caso a la justicia para que el IPS les provea de informes y documentaciones relacionadas principalmente a la deuda histórica que arrastra el IPS con distintos proveedores, se habla de alrededor de 250 millones de dólares. Hay que decir que ya se tiene un juez asignado y todo indica que en la jornada de hoy podría darse esa medida cautelar para que por vía judicial se acceda a esos documentos ya que IPS remitió a medias las documentaciones requeridas por el ente Contralor. De no acceder de esa manera a esos documentos que requiere Contraloría se podría incluso solicitar si cabe un allanamiento del Instituto de Previsión Social. Vamos a estar expectantes también entonces del desarrollo de este tema. Sí, desde un tiempo a esta parte lo único que pasó en cuanto a la administración de la INDI, y un panorama que teníamos siempre acá sobre Don Boco, cuando funcionaba acá el edificio, solo la estructura, el lugar, porque todos ellos terminan migrando y ahora están apostados, me refiero a los nativos, sobre la avenida Artigas. Los reclamos son los mismos, primero tierras porque fueron desplazados por los colonos principalmente, segundo, la entrega de provistas, alimentos, asistencia, o sea, reclamos que se convierten en históricos ya, pero que a su vez traen consecuencias a los vecinos de ese sector. Claro, esa condición de vida, de abandono, de hacinamiento. Sí, realmente, es una problemática de larga data y que no encuentra solución. Y están expuestos a todo tipo de adicciones también. Sí, también. Ese es un problema a analizar el social. ¿Quién se hace cargo de la pregunta? Y el de la adicción, Silvio, ¿por qué caen en esto? Y los vecinos ayer tuvieron que salir a denunciar, están cansados. Cansados de vivir prácticamente encerrados en sus casas debido a algunos actos, inclusive hasta vandálicos cometidos por los nativos cuando están en este estado de consumo de drogas, principalmente crack, cola de zapatero y consumo de alcohol, caña. Caña es lo que toman los caciques. Y es allí donde funciona el indy actualmente, ¿verdad? Ahí funciona el indy. Funciona, es decir, completamente insalubre, en condiciones infrahumanas, así sobreviven los nativos. Y la solución, entre comillas, suele ser que aparece algún camión de las Fuerzas Armadas, se los alza a todos, se los lleva hasta su comunidad. Temporalmente. Días después, semanas después, reaparecen de vuelta en la capital. Porque allá tampoco tienen mucho que hacer. Claro, las necesidades son las mismas. Y acá se dedican a la mendicidad. Y lo peor de todo es eso de las adicciones que estaba mencionando también Alexis. Alexis, porque finalmente dentro de la necesidad, el abandono, dentro de la situación que viven, terminan cayendo en este tipo de consumo de crack, cola de zapatero, que son las drogas más baratas. ¿Y que se buscó hablar con el presidente del indy o qué? ¿O no? Vamos a buscarle, sí. Por lo menos para tener un buscado su versión. Sí. ¿Y que va a ser la misma de siempre? Ahora, hay que decir también de que, bueno, reclaman tierras. Suele, o sea, algunas comunidades tienen sus tierras. Hay una realidad. Ellos son desplazados. No, claro, ya sé. Pero te digo nomás. Durante varias décadas. Las pocas comunidades que tienen tierras, algunos líderes también sacan ventaja económica, en el sentido de que arriendan, entregan en arrendamiento a colonos brasileños, por ejemplo. Entonces ellos presiden cierto modo. Un círculo vicioso de nunca acabar. Es así. Nosotros creamos la comisión de por un artiga libre de los vecinos. Estamos indignadas con la gente del indy por el abandono total hacia nuestros hermanos indígenas. Es una vergüenza que le tengan en esta situación. Ellos no merecen estar como están. Necesitan un lugar donde estar cómodamente, donde haya sombra. Niños pequeños caminando descalzo, cruzando la avenida. Un día de esto vamos a tener un accidente fatal acá, porque de repente ellos cruzan. Y esta es una avenida muy transitada. Le pido al presidente de la República, porque dice que él fue el que ordenó que vengan acá, que por favor le lleve a estos hermanos indígenas a un lugar adecuado. Acá están totalmente desprotegidos. Acá hay niños, niñas abusadas, niños que se están drogando, que están con hambre. Nosotros no sabemos más qué hacer. Están a la deriva acá. Al presidente del indy enviamos una nota, pedimos una audiencia. Hasta hoy día no estamos teniendo respuesta. Mi negocio tuve que cerrar, cerré mi lomitería, mi comedor. Me fui a la quiebra, porque nadie quiso más venir a comer un pan en mi casa. Porque están todos los hermanos acá y cierran todo el paso. Nadie nos puede pasar a venir a circular. Cierran todos nosotros. Y las criaturas acá tiradas en la vereda. La mosca abunda. Abunda mosca por todos lados de mi casa. Nadie viene a mirar. Nadie sale. Se suben en su auto con su aire, se van todos. Nadie sale a interiorizarse qué necesitan, qué buscan. Nadie les hace caso a ellos. Ni un animal no merece vivir como ellos viven. Siempre vienen a colgar sus cosas y les dije que por favor no cuelguen, porque yo tengo un comedorcito y a veces viene la gente y quiero poner mi cartela afuera y no se ve de la ropa todo extendido acá. Entonces por eso se enojó y me dijo que una semana yo no voy a vivir, que me van a matar. Y yo tengo miedo, lealmente yo cuando voy a salir miro si no está por ahí cerca o tengo miedo que a mí cuando salga mi hijo le haga algo. Y así yo no puedo tampoco vivir. Yo también tengo mi derecho como ellos. Ustedes también fueron ya víctimas de inseguridad desde que ellos están aquí. Sí, sí, ya entraron, ya se entró en mi casa, entran a hacer sus necesidades, ya en la puerta de mi pieza. Yo no sé, ya no se puede vivir así, sinceramente ya no sé qué hacer. Ahora acá hay muy bien, pero me ha terminado. Quince días. A mí no hay niña o de yo. Yo ya voy a casa. No, otro día o de yo, o de yo. Porque yo lo lloro. Techo me lo lloro. Techo, o de tu señor. Yo me lloro, tranquilo. ¿Es la comunidad, casa para vivir en el Peyu? De distintos lugares. No, no es la comunidad. Es que yo me he esperado, estaba acá. pero no es suficiente cuando la artritis serán de realidad así por eso es que vamos a buscar nuevamente el titular del indy cuánto titular del indy ya han pasado también desde la apertura democrática inclusive que tuvo en su momento una nativa como líder margarita y así le fue también sí bueno está expuesta a la situación una vez más vamos a ver qué ocurre